¿Qué es la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín? Lo que busca es fortalecer unidades productivas de población víctima del conflicto armado que estuvo alguna vez desplazada dentro de la ciudad pero que ya retornó a su territorio de origen. Somos un grupo de emprendedoras que estamos apoyadas por la Alcaldía de Medellín, por lo que venimos del conflicto armado, muchos somos desplazados, muchos somos víctimas de la violencia y otros son resistentes a la violencia por lo que hemos pasado. Lo que hacemos nosotros acá en Crisalidas es buscar que las personas vuelvan a la ciudad pero a vivirla de otra manera, no como víctimas ya sino como personas que ya están en un proceso de superación. Entonces abrirle este tipo de espacios ayuda para mejorar su dignidad porque ya es una venta formalizada, ya tienen un nombre, ya tienen una marca, un posicionamiento acá dentro del mercado pues porque ya también Crisalidas tiene reconocimiento en Colombia Moda y en Colombia Text. Entonces lo que buscamos es precisamente dignificar esa labor que aprendieron a hacer acá en la ciudad y que se llevaron a sus lugares de origen. Es muy importante que nos apoyen a nosotros las emprendedoras porque muchas de nosotros somos víctimas de la violencia y necesitamos tener como una vida más digna, poder salir adelante con nuestros proyectos familiares y también nuestra economía. En Crisalidas digamos como se acoge personas que vienen de diferentes lugares pues de Antioquia y de Colombia, digamos que hay mucha diversidad, entonces tenemos emprendedores de culinaria que venden obleas, chocolates, helados, hasta artesanos que trabajan la madera, evanistas, indígenas que trabajan sus artesanías tradicionales, confeccionistas. Digamos que tenemos una gama de artesanos y emprendedores muy amplia, digamos que nos da para estar presentes en muchos campos del mercado. Del grupo hemos tenido pues mucho apoyo pues de la Alcaldía de Medellín donde nos están brindando capacitaciones, nos han traído acá las ferias donde nosotros podamos ofrecer los productos que nosotros realizamos. Los servicios y los productos que estamos mostrando en este momento son por una parte del sector campesino que estamos ofreciendo servicios de confección, productos confeccionados ya por las marcas de nuestras emprendedoras y por el otro lado de la parte indígena estamos ofreciendo productos tradicionales de los emberacatío, pero este año tenemos la propuesta de comercializar apliques para la industria textil, es decir, tejidos en chaquira para aplicar en ropa, vestidos de baño, marroquinería y calzado, bolsos, digamos que todo lo que el mercado pueda necesitar. Básicamente Crisalidas es como una marca sombrilla, dentro de esa marca están muchas marcas pequeñas de diferentes unidades productivas, porque queremos es también valorar la individualidad de cada marca, no ponerla bajo toda una sola marca, sino que cada producción tiene su marca, su identidad, sus características específicas.